Hoy es un día muy importante para mí porque pasamos a la final y de la categoría 9 y 10 de la liga alfarera. Nos irá muy bien, ya verán. Creo en Dios, amo a mi patria, respetaré sus leyes, jugaré limpio, haré lo posible por ganar, pero gané o pierda, siempre haré lo mejor que voy a dar. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dos, dos, dos! ¡Dale que no es la pelota! ¡Dos, dos, dos! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Díganle que no es la pelota! ¡Una porra parece jodronero! ¡Una porra parece jodronero! ¡Una porra parece jodronero! ¡Se llama Mateo y suena... ¡Wachitón! ¡A la dedo! 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 ¡Finchamos a mi equipo! ¡Suscríbete y te lo agradecere! ¡Así somos Campeones! No estuvo muy parejo el partido porque no se volcaron en otro equipo no hicimos... no hicieron Height ni Carreras no... ni pisaron las bases. ¡Cierro!